Hola amigos, hoy les voy a enseñar cómo hacer un macetero de coco con un colgante de macramé. Aquí el paso a paso. Primero vamos a cortarle la copita al coco, así como vemos en el video. Esto se llama sierrita y se puede conseguir en una ferretería. Y miren cómo nos queda, parece que tiene una carita. Ahora vamos a hacer el aro. ¿Por qué? Porque yo no tengo la facilidad ahorita de comprar uno, pero vamos a hacerlo con nuestras manos. Entonces lo vamos a hacer de coco mismo, miren cómo nos queda, bien bonito. Entonces vamos a usar una tijera y un hilo ratita. Vamos a cortar 100 centímetros. Vamos a cortar 4 tiras del mismo tamaño. Vamos a doblar por la mitad y vamos a meter el aro en medio. Una vez puesto el aro vamos a acomodar nuestras tiras para que no se crucen, para poder trabajar bien. Vamos a acomodarlas una a una. Una vez que las tenemos acomodadas vamos a tomar unas tiras de la pata, de la esquina y la otra de la otra esquina y las vamos a entrecruzar una por encima de la otra una vez cruzadas vamos a tomar las dos y pasamos la que está para abajo sobre esas dos y hacemos lo mismo del otro lado tiramos para los lados y tiramos para abajo tiramos bien con mucho cuidado para que no se desacomode y al final ya vamos a tirar un poquito más fuerte para que quede bien apretado vamos a acomodar las tiras, dos para los lados, las dos para abajo y vamos a hacer lo mismo entrecruzar las dos tiras de los lados y las de abajo a cruzarlas por las dos es un poquito enredoso puede que no podamos hacerlo con facilidad pero hay que tener paciencia que si lo podemos hacer tiramos para los lados y para abajo para los lados y para abajo así que quede bien apretado y vamos a hacer lo mismo hasta tener el largo destillado podemos repetirlo seis o ocho veces cuanto usted lo desee más ¡Gracias! 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 Amigos, este siguiente paso se me borró el video y les voy a explicar aquí rápidamente cuál es el siguiente paso. Con nuestras manos medimos desde arriba de los nudos que acabamos de hacer y hacemos un nudo normal en cada una de las tiras. Vemos que todos queden en la misma dirección y vamos ahora sí a seguir con el siguiente nudo. Aquí en el siguiente paso vamos a separar las tiras. Vamos a coger una de cada una y la vamos a poner con la de la siguiente. Así de esta manera. La primera queda sola, la segunda con la tercera, la tercera con la cuarta, la cuarta con la quinta y la última la vamos a unir con la primera. Así ahí vamos a hacer una regla. Así vamos a hacer un nudo aquí en las primeras, las dos primeras dejando la primera sola hasta la última. Hacemos un nudo normal, podemos medir con nuestro dedo largo de nuestro dedo y ahí hacemos el nudo. En el siguiente lo mismo, un nudo normal midiendo con nuestro dedo que los nudos queden todos a la misma dirección. Y así con la siguiente. Ahí cogemos nuestra última tira con la primera y hacemos lo mismo, un nudo normal. De esta manera. Una vez que estén todos nuestros nudos, vamos a unirlos a ver si están todos de la misma dirección y hacemos el último nudo en la parte de abajo después de los nudos. Podemos medir así mismo con nuestro dedo, el tamaño de nuestro dedo y hacemos un nudo normal con todas las tiras pasadas. Las pasamos todas, apretamos bien y listo, ya está nuestro macramé. Ahora cogemos nuestra maceta de cojo y vamos a acomodarla bien en nuestro macramé. Y mírala que bonita va quedando. Y aquí el gran final. Miren como quedó. Espero que les haya gustado este video y miren como queda con una plantita. Espero que se animen a hacerlo. Y si les gusta este video pues denle un like y síganme en mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!